¿Qué fue lo que pasó, dígame? Verónica trajo un secador nuevo. El nuevo de Dyson. Mira, acá, mira. Gracias, Verón. Mira, Verón sí es de la gente que es talento, que se preocupa por nosotros. Mira, me trajo un sanduícheo de 250 calorías. Escuché, Doc, no hay ruido. Ay, voy a poder hacer las reuniones aquí. No, 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 no. No, 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 no. Y no pesa. Y le quitan su asimil. Y parece que se adapta también a Europa. Sí, y también puede aspirar porque... Lo creó el tipo este, ¿cómo se llama? Dyson, el que crea las aspiradoras. Fue tanto dos que Verónica compró su aspiradora para el hogar. ay mamá o sea que si tiene piojo también se los aspiran los que estaban ustedes dos peleando que era lo que tú me estabas diciendo que él llegó tarde a atender a la única y está criticando a Catriel oye tú no sabes todo lo que ha dicho la doctora voy a empezar a maquillarme porque Catriel anda con conjuntivitis ah mira ya se le quitó eso lo dijo él ya se le quitó oye tú conoces esa marca si yo tengo un ventilador el cual que creó entonces el de las secadoras, el de las aspiradoras el tipo científico creó ahora y supuesta y supuesta ay doctora le vio cada vez otra cosa cada quien lo que tiene en su cabeza no no que ahorita hacen un dildo paténtalo paténtalo bueno vamos a ver que tiene de nuevo pues mira él estaba diciendo que como yo si tu tienes conjuntivitis me dejo arreglar contigo yo tengo conjuntivitis no tengo nada esas son habladurías de esta persona que a esta hora oye yo no fui ¿tienes una buena opinión de los chicos? yo como lo quiero mucho se lo perdonan ¿tu quieres escucharla? nooo oye oye el timbre de Frank oye oye el timbre de Frank oye oye de verdad si el tango es uruguay y mi jazz moli aparte doc aparte doc él va adelantado porque yo hice el pelo de Verónica con el secador por eso va adelantado mira mentira se quieren colgar a tu hashtag si de tu hashtag no me vas a robar seguidores creando looks ah no suficiente con la doctora Verónica imponiendo looks imponiendo looks porque ese creando looks ya existe y porque te ríes y muy exitoso para que sepas mire hoy hay poca gente madrugar madrugar yo no me gusta madrugar todos los días mejor dicho subirlo para que no traigan tantas saben que si vas a un punto de rating aquí se llena esto 400 invitados la fritura hasta ahora que olor y lo que me da en vídeo es que esta flaca a ti acaba de comer sándwich de jugo con salchicha si pero de Starbucks con salas y orgánicas ya yo lo digo pero mire es Starbucks el que debe entonces patrocinarte esta sesión porque tu le estas haciendo promoción no no vamos a quedarnos con Maki pues de Jayalía la cafetería Jayalía Jayalía la ciudad que progresa todavía no ha progresado te quiero contar te vas a jorcar tu maquillaje te vas a comprar tu maquillaje se quedo en la frase pero ay donde vas a comprar tu maquillaje de contrabajo no yo no te voy a comprar las pestañas postizas que le pones a la gente de entretenimiento Oye, lo mismo es de pestañas. Oye, oye. Dije que la pestaña postiza y este dice que el maquillaje es de corta honda. Oye, pero son terribles. Ya va. Ah, coño, qué barato. Aquí show. Ay, no. Ahí voy a salir a defender a mi amiguito Fran. Mi amiguito Fran usa mucho Dior. Tú, tu amiguito Fran, déjala que ella lo ve. Lo de ella es el cheque. Es el cheque. Tú oye, Fran. Dije que lo tuyo es el cheque nada más. Lo de ella es el cheque. Yo he ido por amor al arte. O sea que yo voy. Ah, ya te lo están sacando en cara. ¿Ves? No. Por eso, doctor, yo he aprendido. A mí él no me puede sacar en cara porque yo siempre me pago. Por eso yo he aprendido que hay que pagar para que no hagan. ¿Usted sabe por qué? Porque yo a los amigos lo trato mejor que a los que no son mis amigos. ¿Cómo yo voy a poner un amigo a trabajar gratis? A ti hasta que se pegue la sesión en el camerino que después te voy a pagar. Carlos, por favor, interrumpimos para recordarles a todos que todos los martes y jueves a las 9 de la mañana no se pueden perder el show de Catriel y Franz aquí en el camerino de un inicio. Podrías corregir Franz y Catriel. Perdón, Carlos. Para información y auspicio, por favor, comunicarse con el Facebook de la doctora, envíale un mensajito privado y se aceptan. Oye, los auspicios están baratísimos porque apenas estamos arrancando. Yo tengo agencia. Y dije que la tingüice estaba peleando por mí. La tingüice, la tingüice, la tingüice. La misma Sofía Vergara me llamó para que yo firmara con su agencia. Yo le dije que no, que ya había firmado con Latin Hayalía. Ay, Dios mío. Yo firmé con Latina. ¿Latina? Exacto, Latina. Metete ahí a ponerte un poco de sal. Ay, miren, loquitos. Es que es muy temprano para activarle las neuronas a uno. ¿Qué? Yo me puse base ya. Sí, pero te he hecho agujera, a ver. Me he hecho agujera. Usted va a poner poquito porque el otro día se estaban quejando. Dice que te estaban maquillando mucho ahí en Facebook. La gente se piensa que tú vas a ir al Publix, al supermercado. Pero tú tienes que respetar lo que la gente dice. Dice porque lo ve. Por eso dije, hoy la voy a maquillar menos. La voy a poner menos. Ya tú sabes. Sí, señor. Una como muchachita. Que todavía no soy mexicana. Sí, las mexicanas se maquillan muy fuerte. De Televisa, no, no. De las novelas. ¿Cómo quién, doctora? No, a mí no me meten chisme que están nevando. Y tú sabes, tú sabes que yo todavía no vivo. Pero es que te dicen las mexicanas en general. Pero usted ha viajado por Aeroméxico. No, yo he ido mucho a México. Sí, pero ¿ha viajado por Aeroméxico? No, nunca. Bueno, cuando usted viaje por Aeroméxico se va a dar cuenta. Porque desde que la reciben, buenos días, buenas tardes, con unas pestañas postizatas aquí las zapatas. Ojo, es una crítica constructiva. Cómpelas o recórtenlas. Qué barrio. Ay, Estefran. Bueno, porque el patán. Yo que creía que él era buena gente, pero se está poniendo terrible. No, yo soy buena gente. Es que la junta con Catrien no te ha convenido, te lo he dicho. Ajá, doctora, ok, vamos a lo que venimos. Íbamos a hablar de la bisexualidad. Yo no hablo, yo no hablo. Vamos a hablar. Para mí es muy temprano, mis neuronas todavía... Íbamos a hablar de la bisexualidad, doctora. Usted me estaba preguntando qué opinaba yo de la bisexualidad. Dudo que te pregunte eso, porque si quieres mi opinión... Si es conmigo la cosa, eso es cuando... Eso es cuando es paralelo. Ahora mismo no es paralelo. Paralelo es que un día estás con uno y otro no. Yo ahora estoy en otra. Y si aparece algo bueno, con otro lado también. No te proyectes, Fran, no te proyectes. Lo mío es un disco. ¿Ves? Ya vio. Usted es que piensa que va a ser un disco. Le apuesto a que la pase en el baño. Ay, qué horror. Nunca en la vida he podido. Hacer esas cosas. Vamos a hablar del beso negro mejor. ¡Oh! ¡Oh! No, te tengo que hacer. Voy a hacer un Facebook. En serio, en serio. Es en serio. Voy a hacer una encuesta. ¿Cuál es? Porque me llegó en Facebook una carta. Y vamos hoy a hablar de eso. Con Alessandra Malagón. Eso suena racito. Sería el beso afroamericano. No, no, no. Es cuando te besan en el ano. Beso negro. ¿Esto le encanta a Fran? Ay, Fran. Oye. No, pero opinen, opinen. Ahora, dicen que el punto G del hombre está por ahí. Ajá. Yo no sé si es verdad, pero uno se emociona cuando tocan ahí. Ajá. Bueno, porque eso tiene terminación nerviosa, sí. Pero es que esta mujer votó al marido porque le hizo un beso negro. Y no lo quiere recoger. Pero usted sabe cuál es el problema. Usted sabe de que hay mujeres, y te lo digo porque cuando uno trabaja en peluquería, la mujer viene, no, que mi marido no se deja tocar, no, que no se quiere, no se quiere. Cuando lo consiguen, llega y te dicen, será gay. ¿Y quién las entiende? Ustedes son complicadas. No, porque es que lo que define que tú seas gay no es el tipo de caricia que a ti te guste. Y es de quién tú te enamoras. No, yo sé, pero es que muchas de las mujeres quieren conseguirlo. Y cuando lo consiguen, después se están preguntando, ¿será gay? Ay, le gustó. Coño, pero si tú estuviste preguntando y preguntando qué quería, qué quería, y el tipo no se dejaba y cuando se dejó, después lo pones en duda. O sea, son ustedes las complicadas. Es que el mundo era solamente de hombres. Yo no sé. No. Yo no sé. ¿Qué para mí? Una loca machista. Una loca machista. Aquí se ve de todos. De todos por ver películas. Pero ven acá. Entonces, tú quieres un mundo nada más de hombres. Las primeras pecadoras fueron ustedes. Ustedes por las quisieron pecar. Ay, Dios, la manzana es eso, que me mata la manzana. Y porque Dios se compadeció, se compadeció, pero, hermano, tú, no arrancó un pedazo de costillas. Eso es la historia. Ajá. No, la costilla. Eso lo dice la Biblia, no la historia. La historia. La historia de la Biblia. Entonces, ¿cómo es la cosa, Fran? Nada, es que es rico. Yo creo que lo que pasa detrás de la puerta, hay una habitación, se queda ahí. Claro. Y puede pasar cualquier cosa. Pero se lo digo, que a mí me han pasado, pero que son cuentos que no le puedes ni decir ni en Facebook Live. Ay, ay, ay. Pero tú me dijiste a mí que en tu casa de Nicaragua no había puertas. No, no, nunca hablaba. ¿Cómo es que no había puertas? Que no había puertas. Espérate que era un niño. Era su pequeño jacalito. No, hablemos de jacalito. Ah, ven acá. Ay, 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 ay. ¿Quién no iba a decir de los ticos? Dilo. ¿Quién? ¿Yo? Pero miren, todos me han sacado la vuelta, el beso negro. Yo le contesté. El único, el único. Yo dije que a mí me parecía racista. Debe ser beso afroamericano. No se puede decir negro en este país, eso está prohibido. Pero así es que se llama. Sí, el negro se puede. Eso no es el French Kiss. Y cuando es rosado, porque yo los he visto rosaditos, así que uno se parece fresa. Que se hace el bleach. ¿Cómo se dice ahí? No sería beso negro. A mí no me digan, así es que le dicen. Averigua con quién lo dicen. ¿Y cuál es el French Kiss entonces? No tengo la menor idea. ¿No hay una lágrima? El beso francés es cuando te dan un beso en el ombligo, pero por dentro. Ay, mi madre. ¿Dónde está el ombligo? El ombligo por dentro. ¿Dónde está el ombligo? Yo no entendí nada. La gente quiere saber, dice dónde está el ombligo. No, pero lo que me está... El ombligo, ¿dónde va hasta el ombligo? En el medio de la barriga. Doctor, él habló con doble sentido, capaz que el ombligo de él está al otro lado. O sea, otro ombligo. Nadie entendió el chiste. Estamos hablando de otro ombligo. No, doctor. Fran se está hablando del mismo ombligo, pero la manera de llegar a él es diferente. Por dentro. Por ahí le meten los implantes, porque él va a Colombia. Él va a Colombia a hacerse fat transfer. Los dientes se los hizo con el mismo de Tania Charly. Están igualitos. Los dos tienen la misma sombrilla. Le va a mirar el mismo lado, son hermanos. Amarito. El bebé comparó con Tania, pero aquí me lo ha comparado con Verobás. Perdón, con... Ay, qué malos son. ¿Sabes que Colombia se las trae? ¿Cómo que Colombia se las trae? Mira que Marcela está aquí. Que Colombia se las trae. Que tienen buenos cirujanos. Que hacen buenos cirujanos. Ah, eso sí. Eso es verdad. Y buenos doctores. Ah, verdad, verdad, verdad. Y ahorita lo voy a poner. Que le tengo que pedir refil de mis pastillitas. Jajajaja. Tú oye Marcela, están hablando de Colombia. No, Marcela está ocupada. Marcela está atenta acá. Pero están hablando bien de Colombia. No te preocupes, Marcela, yo te retoco ahora. Colombia tiene buenos... Ay, mirá lo mamposo que eres. Oye, no te preocupes, Marcela, yo te retoco ahora. ¿Quién te va a retocar porque quiere tus seguidores? Nada más. Como dice acá, Catre. Él es un chupa seguidores, no un chupacabra. Es un chupacabra. Chupacabra no, chupaseguidores. A mí no me sigan, no me importa. No tiene nada importado. Nada que decir, nada. Se habla aquí en Facebook de la doctora Nancy Alvarez. No te creas, yo les robé una imagen muy buena a Herodía. ¿A quién? De Mafalda diciendo, ¡Paren el mundo, me quiero bajar! Ah, pero tú no viste la que puse de Mafalda que dice que todas las mujeres buscan al príncipe azul y cuando lo encuentran no es el tono de azul que querían. Qué bueno es eso. La Mafalda es un éxito. Un palo, yo soy una fanática de ella. Mafalda es... Y el otro día decía, ¿Cómo es la cosa? Ay, yo tengo que perder peso, pero es que a mí no me gusta perder. No, yo sé que a mí no es el salafal. Esa va a salir de un choo. Entonces, Frank, vamos a ver qué quieres que hablemos de bisexualidad. Porque ya que nadie quiere hablar del beso negro, andan huyendo. El único que habló del beso negro fue Frank. ¿Se puede decir vulgarmente para entenderlo mejor? Beso en el ano. Pero eso no es vulgar, Nancy. Eso no es tuyo. No, pero no hay que ser vulgar. No, pero vulgar. Es tan corriente, es que argentino. Más demográfico, más friendly. A la Argentina, no seas vulgar. Chusma. Chusma, ay Dios mío. Total. Oye, Argentina, lo que te han dicho. Yo sé. El bueno nació en Argentina, tal vez. Yo lo sé, no tuvo el arte privilegio, pero bueno, así la vida no se le puede regalar a todo el mundo. La ciudadanía. Todo el mundo no tiene esa facilidad. Eso es un privilegio. Dilo, dilo. Es que tú fuiste de lo que te fuiste a la Argentina a buscar con la Cristina. Ay, no, por favor. Tú la maquillaste para las fotos oficiales. Lo que pasa es que no la publicas y yo le la... Dice que a Cristina. Ay, no, por favor. Y tú la peinaste, seguro. Yo maquillaba a Susana Jiménez. Ah, ella sí. Eso es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Esa sí. Y la mejor es por mol. Y si hablamos mal de Cristina, a lo mejor en el Facebook tú y yo hay cristinistas y nos matan. Te van a atacar. Bueno. Que todavía. Lo dudo. Lo dudo. Se robó el país completo. No dejó un títere con cabeza. Exacto. Todo el mundo sabe mi opinión de los políticos en general. Y cada día más general. Viva Trujillo. A una partida de ladrones tú. Eso lo sabe. Bueno, entonces no vamos a hablar de bisexualidad, Fran. Porque tú dijiste que íbamos a hablar de eso. Siempre es que nadie quiere hablar del tema. Pero pregúntame que yo hablo. ¿Qué usted opina? No, él dijo el otro día que no era bisexualidad. ¿Usted cree que un hombre puede ser bisexual? Yo no creo en la bisexualidad. Yo creo que los bisexuales en el fondo son o gay o son hetero, pero no se aceptan. Y casi siempre obtienen una orientación sexual que no es real, sino que es un síntoma. Pero si hay hombres que gozan con los dos sexos. No, eso no importa porque tú estás hablando de gozar con los dos sexos. Si tú me pones a mí ahora una cosa en los ojos y me lo tapas. Y viene un hombre o una mujer y me hace sex oral, seguro que lo voy a disfrutar. Yo no sé quién es. ¿Entiendes? Pero de quién tú te enamoras, a quién tú deseas, con quién tú crees. Pero es que el amor, el amor es, o sea, uno puede estar hoy enamorado de un perro también. ¿De un perro? Eso es Sofía. O sea, se verán horrores, dijo la Biblia, miren los casos que hemos visto. Oye, tú estás muy con la Biblia, yo me voy con todos tus viajes. Tú vas a los hoteles y abres la gavetita esa, la primera del... Híselo un poquito. A leer la Biblia, no sé. No creo. Es bueno leer la Biblia. Tú tienes que ir a las fiestas esas que yo te digo que dan sushi. Tú tienes que ir a la iglesia a esas paredes de sufrir. ¡Me tengo que ir, Frank! Paredes de sufrir. Ahí está. Este es el castell para aclararte tus ojos, que yo te pese congo. No, por dentro no, por fuera. No, por dentro no, ni. A ver, te lo voy a poner donde ya tú sabes. Yo te lo voy a hacer lo más suave. ¡Un polvito! Para los que me dirían que la maquillera es muy fuerte. Sí, se han quejado. Leí ahí por ahí algún... No, la mayoría decía que les gustaba, pero había dos o tres. Tú sabes que uno siempre mira lo negativo, no mira lo positivo. Y entonces había dos o tres que decían que era demasiado maquillaje. No, y me pongo vieja mientras más maquillaje me ponen. No, pero bueno. Más vieja me veo. Lo que la gente no sabe es que la luz del estudio te chupa la mitad. Eso es verdad. Y entonces pues parece que está en cuero. Bueno, ya, se tranquilizaron los demonios. No quieren chismear más, Carlos. O sea que vamos a dejarlo tranquilo hasta ahí. Atentos a sin rollo ni tapujo. Sin pujo.